En seguimiento al trabajo legislativo desde el Pleno del Congreso, el Presidente y la Comisión Permanente del Congreso de la República convocó a los diputados a celebrar la quinta y sexta sesión extraordinaria. En la quinta sesión extraordinaria programada para el miércoles, el Pleno del Congreso conocerá los resultados obtenidos en el estado de prevención declarado por el organismo ejecutivo. En materia legislativa dará lectura a la Iniciativa 5911, Ley de Disposición para la Baja de Bienes Muebles Inservibles en los Centros Educativos Públicos. En su primer debate conocerá la Iniciativa 5880, Ley Temporal de Exoneración de Impuestos a Favor de la Asociación de la Cruz Roja Guatemala, la Iniciativa 5764 y 5781, Ley de Teletrabajo, la Iniciativa 5705, Ley de Educación Musical y Fomento a la Enseñanza y Aprendizaje de la Marimba Guatemala. Y en tercer debate la Iniciativa 5672, Acuerdo entre Guatemala y México en materia aduanera y la Iniciativa 5577, Reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Además, se retomará la elección de magistrados de cortes de apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. Mientras que, para la sexta sesión extraordinaria programada a las 14 horas del jueves, se retomará la discusión de las propuestas conocidas el miércoles para avanzar con la agenda legislativa. El trabajo legislativo continúa a favor del desarrollo y bienestar de los guatemaltecos. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.